Y dice lo que piensa, y Margarita la han tildado, hay que decirlo también, se la ha tildado de macrista hace un par de meses. Margarita este fin de semana dijo, ¿cómo estás Margarita? ¿Qué dijiste de la pobreza ahora, hoy? Bueno, que sí, hay pobreza, hay necesidad. Hay mucha más gente con muchísima necesidad y no solamente aquí, en todo el país. Si yo digo no hay pobreza, no hay hambre, estarían... Entiendo, no es cierto, y es como me diga. También, hablando de los planes sociales, un periodista salió... Yo hablaba de los planes sociales y quería que sacara los planes sociales porque me quedaba con la plata. Me parece muy injusto y atrevido porque la verdad ese periodista no sabe lo que yo hago con la ayuda de la gente. Vamos a aclarar el punto de Margarita. El punto de Margarita no es que ella no quiere que la gente reciba ayuda. Lo que Margarita plantea es la segunda etapa de la discusión, que es, no, pero la gente quiere laburo. Claro, es primordial. La gente tiene que tener trabajo. Yo creo que, este, una se ha perdido la cultura del trabajo. La gente tiene que volver uno a incentivarlo al joven, al padre, al hijo, al nieto, a que tienen que tener un trabajo, a que tienen que levantarse a las 5 de la mañana y decir voy a trabajar. No levantarse a las 6 de la mañana o a las 10 de la mañana, hoy voy al banco a cobrar por no hacer nada. Yo creo que eso es una cosa y el trabajar es la responsabilidad de todos. Yo trabajé de mis 11 años y me siento sumamente orgullosa de hacerlo. Los hijos, toda la vida trabajaron porque yo les enseñé a trabajar. Claro, porque no recibieron lo que vos mantenés como una gran preocupación. Tiene que ver con que no reciben, ni recibieron, ni evidentemente recibirán el hábito del trabajo. Que eso se enseña y se incorpora de chico, que es el hábito de la escuela. Vos te levantás a tal hora y vas al colegio. Difícilmente después te puedas despegar de eso. Nos pasa a todos los que tenemos trabajo, por suerte, que cuando faltamos o no tenemos o estamos enfermos, necesitamos volver rápidamente a la responsabilidad. Siguiendo tu línea de pensamiento. Perdón, Jessy.